Pues es un lujo y creo que lo más importante es disfrutar de cada entreno porque el día 30 hay una lista, hay lesiones, entonces no sabéis lo que puede pasar, disfrutar de cada entreno, disfrutar de cada momento con estas chicas porque, bueno, creo que se puede hacer algo grande también. Yo soy muy peleona, me gusta siempre estar ahí y sí que es verdad que hay, bueno, el ejemplo del Barça están Irene y Mappi, pero también estoy aprendiendo de ellas, ¿por qué no? Y también Irene no ha llegado al Barça hasta los 30 años o 29, no lo sé, entonces esta vida es muy larga y en el fútbol pasa mucho. ¿Empezaste de defensa o cómo fue? Yo de defensa, normalmente se empieza desde arriba y vas hacia atrás, a mí eso me queda la portería. Yo empecé con cuatro años, mi referente siempre ha sido Puyol y desde que se retiró no he tenido que nadie más, entonces, bueno, me he fijado siempre mucho en él, también, bueno, sus valores creo que es importante y pues al final, primero de todo somos personas y el fútbol nos dura 15 años y después, bueno, volvemos, no, seguimos siendo personas y el fútbol ya no nos queda nada. Entonces, entonces creo que eso también es importante y me fijé mucho en él. Me queda alguna asignatura porque al final es difícil confinarlo con el fútbol, he estudiado periodismo y es algo que quiero seguir haciendo porque me gusta, porque creo que es vocacional, porque disfruto comunicándome y porque quiero hacerlo. ¿Te ves en el futuro dónde? ¿Cómo? ¿En el medio? A mí me gustaría la radio porque me sorprendió haciendo prácticas en la uni, me sorprendió lo que, no sé, lo que me gustaba la radio, entonces me gustaría la radio. Deportes no lo sé porque es algo que siempre creo que voy a tener, entonces creo que la experiencia me va a dar siempre un hueco ahí en los deportes, así que me gustaría probar algo, no sé, informativos o algo. ¿Qué pregunta le harías tú como periodista a ti mismo? No lo sé. Ay, jolín, qué pena. ¿Por qué fuiste futbolista? ¿Sabes qué pasa? Que no tengo respuesta para eso porque tenía cuatro años y yo pedía ir a jugar a fútbol pero nadie en mi familia, sin mis abuelos, pero bueno, al final ni mi padre ni mi madre son nada futboleros, entonces no lo sé. Pero surgió. Surgió y así, y aquí estamos. Surgió.